¿Sabías que existe una familia de insectos la cual se alimenta de los hongos? Así como los boboches, los erotílidos, son unos coleópteros los cuales se pueden alimentar de los hongos. Es más, los suelen llamar los escarabajos agradables de los hongos. El reino de los hongos es uno de los reinos más variados, en el que se encuentran una gran variedad de especies. Por lo general, la mayoría son tóxicas y tienden a ser alucinógenas. Es un dato muy interesante que este animal se pueda alimentar de ellas y continúe su camino como si nada. Mientras a la mayoría, no nos podemos ni acercar a algunos. Oiga, qué hermoso urano, yo lo vi volar y como si nada.